Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Les recordamos que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta, el 162 de Sky, y nos pueden seguir a través de YouTube en Imagen Multicast, en vivo, Excelsior TV, en vivo. Y como siempre, mandamos un saludo a todos quienes nos acompañan en toda la República Mexicana a través de las estaciones de Grupo Imagen. Y hoy, en especial, saludamos a nuestros amigos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que nos escuchan a través del 94.1 de FM. Y también quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso a mi consentido, Babe Ruth, que está en Monterrey. Sabemos, aquí un radio escucha muy, muy frecuente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Déjeme comentarle que el viernes pasado, Merck Sharp and Dome, MSD, que seguramente usted lo conoce, anunció que el Molnupiravir, su píldora contra COVID-19, redujo en 50% las muertes y hospitalizaciones de acuerdo con los estudios clínicos. Por los resultados obtenidos, MSD está buscando la autorización de emergencia, así como la autorización que fue con las vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y otras a nivel mundial, como la Agencia Europea de Medicamentos, que informó que en los próximos días estudiará esto, una revisión continua del fármaco. De aprobarse, sería la primera píldora disponible para tratar el COVID-19. Y en los estudios clínicos participaron 11 centros de investigación de México. Y para hablarnos de esto, le doy la bienvenida al doctor Javier Baez Villaseñor Moreno, director médico asociado de virología en Merck Sharp and Dome. ¿Cómo estás, querido doctor Javier? Mi estimada Etel, mucho gusto estar en tu programa, muchas gracias. Un placer. Oye, esto sería la primera píldora que se autorizaría. Están buscando ustedes la autorización de emergencia de la FDA y de todas las entidades de regulación sanitaria. Cuéntanos, ¿qué resultados vieron? ¿Cómo funciona, cómo trabaja en el cuerpo el molnupiravir? Bueno, primero, yo creo que las muy buenas noticias que tú mencionas del viernes pasado. En el estudio fase 3, lo que se vio fue una reducción del 50% del riesgo de hospitalización y muerte. ¿Cómo lo quieres ver? ¿El doble de pacientes en el grupo que recibió placebo se hospitalizó o murió? ¿O la mitad de los pacientes que se hospitalizaron o murieron en el brazo de placebo, en el grupo de placebo, se hospitalizaron porque no hubo muertes? Y eso es algo muy importante. No hubo muertes en el brazo o en el grupo de molnupiravir. Sí. Los resultados fueron tan buenos, Etel, que el Comité de Revisión de Datos que tiene acceso en todo momento a los datos, que no es parte de nosotros, no depende de MSD, sino que es un organismo independiente con toda la autoridad, consultando con la FDA, determinó que ya no siguiéramos, que ya no teníamos que seguir adelante con la inclusión de pacientes porque el beneficio era tan obvio que había hasta un tema ético-moral de qué tan válido es seguir dando placebo, ¿no? Seguir dando placebo, ¿no? Y se terminó tempranamente, aunque se alcanzó un tamaño de muestra mucho más que adecuado para el análisis de este estudio. Y tú lo mencionas, pues el papel, y quiero destacarlo, de los investigadores mexicanos en estos 11 sitios, y sobre todo los pacientes, ¿eh? Se demostró algo que es realmente importante. México puede hacer investigación de este nivel al tú por tú con cualquier investigador de otros lados del mundo. Fueron más de 170 sitios en 23 países, tú lo mencionaste muy bien, 11 sitios en México. Entonces, en realidad, muy buenas noticias. Y tú sabes que ahorita todo está sujeto a uso de emergencia por la emergencia sanitaria, pero esperamos que en la medida en que esto se vaya controlando, y creo firmemente que esta es una herramienta que se necesitaba desesperadamente para avanzar en el control de la pandemia, porque tenías medidas de prevención, un poco variopintas, hay ya un sector de la sociedad que está muy cansado, pero tiene que entender que tiene que seguir. Tenemos vacunación, que necesitamos que sea rápida y eficiente, y el tercer punto para formar un triángulo y cerrarle el paso al coronavirus es tener un tratamiento oral sencillo, efectivo, corto, bien tolerado, ambulatorio. Si tienes eso, creo que ahora sí el coronavirus, el SARS-CoV-2, va a haber un escenario muy diferente. Esperemos que sea de parte del pasado, sí. Exactamente, de cómo funciona. Mira, cuando el virus está replicando su material genético, haz de cuenta que le vamos pasando ladrillos defectuosos. El virus empieza a incorporar esos ladrillos defectuosos, pero en la medida en que va acumulando más, llega el punto en que simplemente ya no se puede replicar. Los virus no se reproducen, no están vivos, se replican, tienen que copiar su material genético, y en ese proceso de copiado de su material genético es donde Molnupiravir ejerce su efecto, que es un efecto muy interesante, porque es lo que permite que este producto, este medicamento, ambulatoriamente y dado oportunamente, que eso va a ser todo a una historia de cómo se pasa la comunicación, de que nadie se espere. Si tienen síntomas, que se hagan una prueba y vayan al médico, ese es el llamado a la población. No se esperen en casa. A que se complique. A ver, igual no es, exactamente, ya una vez que se complica, está mucho, muy diferente el escenario. Sí, es que lo dices bien, doctor. Esos son los resultados. Lo dices bien, como que la gente dice, igual no es coronavirus, no es COVID, igual es una simple gripa y se va complicando y se va complicando, y el deterioro es muy rápido y empiezan a tener problemas de saturación y obviamente a complicarse el cuadro clínico. Exactamente. El oxímetro es un extraordinario aliado. Y tienes las dos vertientes, la población para los que nada es COVID y lo niegan aunque tengan una PCR positiva, y el otro es el extremo de todo es COVID, estornudas, toses, y se te alejan y es COVID, es COVID. Pero bueno, el llamado es háganse una prueba y vayan con su médico, por favor. Dime una cosa, doctor, me voy a tener que ir a una pausa rápido, pero esta pastilla, hay otro, este es un antiviral tal cual, pero quiero que me respondas al regreso de una pausa, cuál es la diferencia de los que han estado usando, por ejemplo, el Remdesivir y demás, que no ha sido tan eficiente, en algunos casos ayuda, pero ahorita tú nos cuentas como especialista en virología, que nos encantaría entender cuáles son las diferencias entre todas las opciones de tratamiento, que no hay una opción específica, y ahorita es lo que se está buscando, una autorización de emergencia del Molnupiravir. Voy a una pausa y regreso. Estoy platicando con el doctor Javier Baez Villaseñor Moreno, director médico asociado de virología en Merck Sharp and Dome, acerca de esta píldora contra COVID-19, el Molnupiravir, y te estaba preguntando, querido doctor Javier Baez Villaseñor, acerca de los otros antivirales que se usaron o que se siguen usando, que también el costo es bastante alto, y algunas aseguradoras no lo pagan, no lo tienen autorizado, porque todo es experimental, ya que se logre esta aprobación de la FDA y de todas las agencias regulatorias sanitarias en el mundo, pues yo creo que va a ayudar mucho a esto, ¿no? Absolutamente. Eso es crítico, y por supuesto el tema de acceso y hacerlo accesible a todos los pacientes que lo requieran, es extraordinariamente importante. Tú mencionabas los otros medicamentos que utilizamos, pero acuérdate que hay dos fases. En la primera fase es el virus directamente el que está causando la afección al enfermo. En la segunda fase ya es la respuesta inflamatoria y esto que se ha llamado la cascada de citocinas. Para la cascada de citocinas tenemos medicamentos hospitalarios, anticuerpos monoclonales, remdesivir, que es un antiviral que requiere un suero, una vía intravenosa para ponerse, requiere uso hospitalario obligadamente con todo lo que ello implica. Cuando tienes la ventaja de algo ambulatorio, oral, sencillo, efectivo, bien tolerado, evitas que lleguen al hospital porque evitas que se hospitalicen, evitas ingresos a terapia intensiva, evitas intubaciones y evitas muertes. Y ahí es donde el papel de este molupiravir para el control de la pandemia es más que evidente. Y realmente creo que sí tiene muchísimas ventajas. Hemos visto que tiene una actividad consistente y muy adecuada contra las variantes. Teníamos ya datos de alfa, beta, gamma. Ahora acumulamos todavía más datos de delta, gamma y mu. Y entonces, al no estar dirigido contra nada de la superficie del coronavirus, pues evidentemente afecta a todos los coronavirus porque usan el mismo mecanismo de replicación de su material genético. Sí. Una pregunta, doctor. Perdóname. Dímela. Es que en estos 23 países donde se hicieron estos estudios clínicos, ¿todos fueron los mismos resultados concluyentes de que mejora en este 50% las muertes y hospitalizaciones? Sí, sí, lo que estás viendo es el análisis interino que nos pidió la FDA de los pacientes de estos 23 países. Y lo que es muy interesante, Latinoamérica aportó 55% de los pacientes. Porque tenemos los pacientes que se requerían para este estudio y sí, son resultados consistentes con una representación mundial, étnica, inclusive de comorbilidades. 13.7 tenían más de 60 años, 76.5 tenían obesidad, 13.5 eran diabéticos y más del 10% eran cardiópatas. Y sabemos muy bien, todos sabemos empíricamente que esos son los pacientes a los que hay que cuidar más porque son los que tienen mayor riesgo de un desenlace malo que puede resultar en el peor de los desenlaces que es un fallecimiento. Así es, comentabas acerca de que este molnupiravir va con todas las variantes, ¿no? Porque ataca directamente el tema de la replicación del virus. ¿Qué es esto? No tenemos que llegar al hospital para que podamos adquirir esto. Obviamente ahorita está en aprobación, pero ¿esto cómo se toma? En los primeros síntomas, ¿cómo es la dosificación? Lo que se ha visto es que en la primera etapa, en los primeros días de la infección, aunque no hay una preferencia que sea en los primeros dos días de la infección, pero bueno, mientras más temprano mejor, porque es exactamente donde el virus para poder afectar está replicando una velocidad rápida. Y si tú interfieres ahí, es exactamente la gran ventaja. Bajas la carga viral, bajas la transmisibilidad, acortas el periodo de producción de virus y finalmente eliminas el virus del organismo del paciente, que eso es una enorme, enorme, enorme ventaja. O sea, estás incidiendo en las primeras sintomatologías cuando la carga viral es alta para que baje la probabilidad de complicación ya con esta inflamación del sistema respiratorio, ¿no? Que no llegue a la fase inflamatoria hospitalaria y ese es el gran valor de este producto. Y la verdad es que creo que sí es una herramienta muy, muy necesitada porque hemos tenido, como tú dices muy bien, éxitos variopintos. Hemos tenido algo de éxito con lo que hemos tenido, pero algo muy importante, de la mano de las dos medidas que comentamos, de vacunas y de medidas de prevención, podemos avanzar hacia un control mucho más adecuado de la pandemia. Para volverlo, seguramente algo endémico con lo que viviremos un rato, pero ya no va a tener, y a los jóvenes les gusta mucho este término, ya no va a tener el factor miedo, porque vamos a tener la manera de prevenirlo, de vacunarnos y de controlarlo si es que aparece. Yo estoy de acuerdo contigo, esto llegó para quedarse y obviamente pues toda la industria farmacéutica que está en pro de ver cuál es el tratamiento, porque también ustedes están aprendiendo en el camino, ¿no? Ese ensayo y error con estos primeros antivirales que ha sido algunos esfuerzos satisfactorios, nosotros no hemos tenido muy buenos resultados. Con esto que estás hablando de molnupiravir, en 23 países los resultados son concluyentes, baja el 50% de las muertes y hospitalizaciones, de acuerdo con todos estos estudios clínicos, y hay una ventanita, hay una luz al final del túnel, que eso está maravilloso. Ahora, yo te quiero preguntar, doctor Javier Báez Villaseñor, ¿en cuánto tiempo va a estar esta aprobación? ¿En qué está la FDA? Porque nosotros, la COFEPRISA regula bastante por la FDA, esa es la realidad, y también las entidades europeas, ¿no? Pero, ¿cuándo lo vamos a tener ya disponibilidad hablando de esta autorización de emergencia? Mira, algo que sea simplemente recalcar es que la COFEPRISA es una agencia regulatoria con certificación mundial. Como tú dices, hay una concordancia obligada, inclusive por el tema de tratados internacionales. Pero, en general, sí van más o menos alineadas. Sería imposible para mí especular cuándo lo van a aprobar. Lo que te puedo asegurar es que vamos a hacer todo lo necesario para que ellos tengan toda la información, y por supuesto, la esperanza es que FDA en Estados Unidos, COFEPRISA en México, viva en el Reino Unido, EMEA en Europa, en Visa en Brasil, pues realmente lo revisen al nivel que lo tienen que revisar para garantizar que es un producto que debe estar en uso, y que aprueben el uso de emergencia, como todo lo que se ha probado en este momento para coronavirus, para poder beneficiar al paciente. Y ahí se va a requerir, por supuesto, que haya un tema de los médicos que sí tenemos, médicos que saben de coronavirus, instalaciones de sector salud, dónde administrarlo, porque aunque no sea hospitalario, pues va a requerir una dispensación adecuada. Claro, o sea, siempre, aquí no hay automedicación, es una prescripción médica, y eso es bien importante. Querido doctor Javier, voy rapidísimo a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable, acerca de esta píldora contra COVID-19 de Merck Sharp and Dome. Estoy platicando con el doctor Javier Baez Villaseñor Moreno, director médico asociado de virología en Merck Sharp and Dome, acerca de esta pastilla, esta píldora contra el COVID-19 que redujo el 50% de las muertes y hospitalizaciones de acuerdo con los estudios clínicos, el Molnupiravir. Estábamos comentando, Doc, de que cuando lo veremos ya con esta autorización a nivel mundial, que ya aquí sí el tiempo es vida, entonces no podríamos esperar tanto, y con todas las medidas de prevención y la vacunación, pues podemos controlar esta pandemia. Entonces, sí es algo que urge. Definitivamente, estamos convencidos de que las agencias regulatorias van a hacer la buena labor que hacen siempre, lo van a evaluar, lo van a aprobar para uso de emergencia, se va a controlar este tema. Yo te puedo decir que tengo el firme convencimiento, como dice la anécdota del Rey Salomón, de que esto también va a pasar. Esto también. Pasará, hasta se nos va a olvidar, y una vez que pase eso, se buscará el registro sanitario para poder tener el uso comercial. Ese es el segundo paso obligado, que no puede ocurrir mientras haya emergencia sanitaria. Lo entendemos perfectamente, todos los que estamos en esto lo hemos entendido y hemos hecho la mejor de las... Exactamente, hemos aprendido. Pero ya había mucho avanzado, eso es lo que a la sociedad le falta entender. Había muchísimo avanzado por las pandemias previas, que afortunadamente se autolimitaron, de SARS en 2002 y de MERS en 2012. Se avanzó muchísimo y eso es lo que permitió, por ejemplo, que las vacunas tuvieran un tiempo que la gente percibe como muy corto. No, porque en realidad estás viendo el final de un proceso que se inició hace décadas, literalmente. Pero bueno, la necesidad, insisto, de algo, fíjate, es que es facilísimo. Oral, sencillo, corto, efectivo, bien tolerado. Es que ahí es donde reside el gran valor de esto. Y como tú dices, van a surgir otros medicamentos y como en todas las enfermedades, mientras más opciones tengas para tratar al paciente, evidentemente vas a poder hacer un uso mucho mejor de los medicamentos porque cada paciente tiene características, enfermedades, condiciones que van a requerir uno u otro medicamento. Pero ahora sí, ahora sí el SARS-CoV-2 tiene que estar muy complicado para él. Ya con Molnupiravir en acción se va a cerrar ese triángulo del que hablábamos, ese gran triángulo de por un lado medicamento, por otro lado vacunas y por otro lado medidas de prevención. Y las medidas de prevención, esas sí estarán con nosotros por un rato y de hecho son muy buenas. Tú ves hasta una disminución de enfermedades diarréicas porque las personas se lavan las manos como deberían de lavárselas siempre. Qué cosa, Etel. Así es, es que no tenemos una cultura de prevención en México que ahorita justo están valorando más el tema de la salud y hay un compromiso mayor con la salud, cosa que aplaudo. Y que bueno, estaremos muy pendientes del Molnupiravir, de Merck Sharp and Dom y de todos los registros y esta autorización de emergencia. Gracias, querido doctor Javier Baez Villaseñor Moreno, quien te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Al contrario, Etel, fue un gusto y estamos a tu disposición. Muchas gracias por el espacio y creo que esta labor de informar al público es absolutamente crítica. Te felicito y te agradezco el haberme tenido en tu programa. Es un honor. Muchísimas gracias, doctor Javier Baez. Y gracias, de verdad lo agradezco mucho. Estaremos súper, súper pendientes. Te agradezco muchísimo habernos acompañado. Gracias.